Estamos en desayunos informales, le decíamos antes de la tanda, ¿qué se espera para esta noche, para mañana, para el verano? Bueno, ya lo tenemos todo con Juan Luis Pérez, director de Nimbus Weather. Buenos días, gracias por recibirnos una vez más. ¿Cómo andan mis amigos? Preparándose, supongo. En la mejor oficina, además. Sí, sí, te podés imaginar. Tenemos todo listo, ya todo preparadito. Un día espectacular. Una brisa del norte, preciosa, la temperatura en aumento, bastante ya alejándonos de lo que fue la baja del otro día, que nos dejó realmente con las camperas en el perchero, porque parecía que el verano no se quería instalar. El sábado fue agosto. Sí, sí, parecía que estábamos, no sé si agosto, pero por lo menos la primera quincena de septiembre. Ojo, había gente en la rambla que andaba de campera el otro día. Y estábamos hablando del 23, 22 de diciembre. Un olor a naftalina, porque ya le habíamos puesto naftalina a toda la ropa y todo. Naftalina. Ya le habíamos puesto el otro, el que tiene menos olorcito, el de las pelotitas blancas. Bueno, ¿qué podemos decir, Juan, para Nochebuena y para Navidad? ¿Cómo va a estar? Bueno, aparentemente, estaba escuchando a mi colega recién, es cierto, algunos modelos estaban dando que hay una... el pasaje de una perturbación para la última hora de mañana 25, pero que los acumulados que daban, no sé si lo vio Jaime, daba algo así como 0,02, 0,03. No, no, es nada, es para complicar la vida, Juan. Sí, y yo creo que vamos a zafar. Ahora, coincidimos en una cosa, el fin de semana, si salimos de Montevideo y nos desplazamos hacia el norte, quizás en el sur es afemos, pero lo que es arriba de Paisandú, al norte del Río Negro, es probable que ya a partir del domingo, las primeras horas del domingo y que va a abarcar prácticamente el lunes y parte del martes, se instale un sistema de baja que hay bastante acumulado de precipitaciones que podría dejar algunas lluvias bastante interesantes en el norte. Que ojo, no es una mala noticia porque como ustedes sabrán, hay algunos sectores del país que están ya teniendo un pequeño déficit hídrico y debido a que ha habido vientos bastante importantes y humedad muy baja, la evapotranspiración, la cantidad de agua que ha evaporado, es más importante que lo que no ha llovido, es decir, hemos perdido más agua por transpiración, por evapotranspiración, que como deficiencia hídrica, que como deficiencia hídrica. Así que no sería una mala noticia que el fin de semana en el norte cayeran algunos chaparrones. Acá en el sur vamos a ir zafando, hasta donde modelamos hoy a primera hora, 7 y media, 8, nos daba de que en el sur es muy improbable de que ocurran precipitaciones importantes, incluyendo... A mí alguna tormentita me da para el viernes, Juan Luis, te aviso. Para el viernes, sí. Sí, ojo, una tormenta es muy probable que haya una... Pero son esas clásicas, esas aparatosas y ruidosas tormentitas de verano que deja unos relámpagos, unos truenos y nos deja con el paraguas en la mano como diciendo ¡i! y no llega a aparecer nunca. Es verdad. Es probable que se dé eso. Además, como el forzante es un frentecito frío, podría darse eso. Pero yo entiendo de que no va a ser importante. Lo que sí es importante remarcar es que ha ido aumentando a razón de 1 o 2 grados la máxima a partir del otro día 22 y que lleguemos mañana a 25, inclusive hoy, con temperaturas muy cercanas a los 30, inclusive podría llegar a superar la barrera de los 31 o 32 grados. Así que va a ser una... lo que queda de la semana va a estar muy interesante y va a permitir que podamos hacer los asaditos, hacer todas las comiditas afuera, las cosas del 24. Yo espero que mi amiga de la roticería me haya guardado... Así no tengo que cocinar unos arrolladitos y unas cosas. Vamos a ver si cumplió. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Vamos a prepararnos. Bien, perfecto. Bueno, después, Juan, te vamos a molestar, obviamente, después para el 31 primero. Y te vamos a molestar para, bueno, lo que va a ser esta temporada, entonces, ir programando este verano. Y ver qué es lo que vamos a cocinar. También. Tenemos que resolver eso también. También. Tenés que venir acá a la cocina con Cata. ¿Quién hace el fueguito? Y hacen todo junto. Exactamente. Eso, ahí va. Tenemos que conversar con Cata. Hacen todo junto. Juan Luis Peria, muchísimas gracias por todos los datos, por este móvil, por acompañarnos siempre y Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, colega. Chau, chau. Chau. ¿Te diste cuenta que no te dijo nada?